Yo sé lo que tú piensas y sé a dónde vas Que ya nada es como antes, que te mueres por Cervantes Yo sé lo que tú sabes y tú sabes bien lo que yo sé Yo solo sé que no sé nada y sé que no es verdad El distrés que sigue vivo, el Titanic no es hundido La fiesta sigue abajo en el mar Y aunque nada es imposible, en la vida, en el amor Hay cosas que no se pueden reemplazar Yo sé lo que estoy esperando y sé exactamente cómo encontrarlo Y aunque ya nada, nada es como fue El amor me sigue cambiando y yo no le temo a lo extraño Las ruedas siguen girando y yo sé 75% de agua y tengo sed Yo sé, no te confundas Nunca he pretendido ser lo que no soy Jesucristo ya sabía lo que Judas te envía No hay nada nuevo sobre el mar Yo sé lo que estoy esperando y sé exactamente cómo encontrarlo Y aunque ya nada, nada es como fue El amor me sigue cambiando y yo no le temo a lo extraño El mundo sigue girando y yo sé 75% de agua y tengo sed Y aunque nada es imposible, en la vida, en el amor Hay cosas que no se pueden reemplazar Dice lo que estoy esperando y sé exactamente cómo encontrarlo Y aunque ya nada, nada es como fue El amor me sigue cambiando y yo no le temo a lo extraño Yo sé lo que estoy esperando y mañana es tarde para encontrarlo Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé 75% de agua y tengo sed ¿Dónde fuiste? ¿Dónde hablaste? Yo solo sé, yo sé, yo sé Yo solo sé que soy 75% de agua y tengo sed Yo sé lo que piensas 75% de agua y tengo sed Y sospecho que también tú debes sed 75% de agua y tengo sed Yo solo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé lo que estoy esperando 75% de agua y tengo sed Yo sé, yo sé, yo sé lo que estoy esperando Yo soy yo Yo sé, yo sé, yo sé Gracias por ver el video.